Yo me encontraba en la localidad ya mencionada y pues no sabía que el señor era familiar, no tenía idea de quién era la persona. Igual al lado de mí estaban unas familiares de él y en la parte de atrás estaba el papá del jugador de Patriotas. En un momento pues los hinchas somos así y en un momento los jugadores de Patriotas al suelo, al suelo haciendo tiempo. Entonces yo me paré y les grité, equipo del AVE vienen acá que hacer tiempo, pónganse a jugar. Me siento cuando se me acercan atrás a mi oreja y me dicen, perdón por la palabra, me dicen cállese gran hijo de puta. Seguidamente lo que yo hago es volteo y le digo, usted no está en su casa, vaya, no recuerdo ahorita, le dije, vaya coma mierda, vaya coma mierda. La gran hija de puta que está en su casa para que me mande a callar. Listo. Yo creo que ni me incorporé a decirle eso, sino sentado yo giré y le dije esas palabras. Cuando de un momento a otro siento es un palmadón en la cabeza. Ahí sí yo me paro, reacciono y le meto un empujón y le digo, bueno, ¿qué le pasa? Pues obviamente con palabras groseras, bueno, hijo de puta, ¿qué le pasa? Entonces hay otro que me quiere empujar, un costeño que estaba ahí con ellos, también le metí un empujón. Yo estaba en la parte de abajo de las escaleras, él estaba arriba en la gradería, ¿no? De la grada. Cuando de un momento a otro, no sé, un tipo de camiseta de Colombia que venía, se acerca así tipo ninja con una patada voladora y me manda abajo. Y él de una vez se hace encima mío y pues en ese momento mis familiares no se han dado cuenta. Cuando me ven a mí en el suelo, en la grada de abajo, pues ahí sí, pues tratan de interferir, pero pues ya, pues separando el atacante del buzo amarillo de Colombia. Y en ese momento es cuando, cuando pues ya se acerca la gente de logística, etcétera, etcétera, y pues ocurre el resto de cosas.